Música Hola mi nombre es Femenil no puedes ser bienvenidos a un nuevo video Bueno amigos estamos aquí en Cruz Azul Hoy fue a Cruz Azul contra San Luis Femenil No vengo solo, vengo de la comunidad de mi amigo Rafa ¿Qué tal? Luisito Y vamos a ganar ¿Cuánto vamos a ganar hoy? 3, 2 3, 0 Pero ganamos, diferencia de 2 en mínimo Amigos ya entramos de a gratis, Shara nos patrocinó el boleto Muchas gracias, látima Y a ver, por una chica por ahí pues son las jugadoras Ganan o no ganan Claro que sí, claro Ya quedó ahí Terminó el calentamiento, ya va a empezar el partido Falta ¿cuánto tiempo? Como 15 minutos para que empiece el partido San Luis todavía no se meta el vestidor Pero pues ya es cuestión de tiempo para que empiece Ya nos encontramos un nuevo amigo Bueno, de toda la vida En Instagram, todo el pedo También su canal de YouTube ¿Cómo se llama tu canal? Jesús Merino Jesús Merino, el ese Está chido su canal También síganlo Y sigan aquí a ese compa, el Emi Juárez Está chido de carnal Desde la ciudad viene acá Y nada más para que vean lo chingón que es este güey Pues ya está la alineación del partido Supongo que es un buen cuadro Creo que el menso que está dirigiendo esta cosa No sé para qué era para ver el himno Tiene que ser puntual Y el güey se lo puso antes Ahí está Brenda sonriendo Siempre sonriendo El Roy Nati Bueno amigos, ya empezó el partido Y la neta ya no sé qué decir Mañana no hay clases Mañana no hay clases Saca un centro A lo Méndez Sacarla Buena, buena Ay no mames Estoy chingón ese centro Mejor que los del Méndez Y los del El al drete Y el vaco Del pinche pieco al barato Cae el primer gol Bájale No, pues que siempre no Contra vez ¿Cómo vale? La tarjetita profe Tú que gritas Cálmate Es decisión del árbitro Preparados para el gol del año Apunta Dispara Bájale Centro Puta madre La tarjetita La tarjetita La tarjetita La tarjetita La tarjetita Hola amigos Estamos aquí con mi primo Ya te vine a jugar acá Cruz Azul Mirándame, ¿cómo te vas? Muy bien a ti, ¿cómo estás? No, somos primos Jugamos de chavitos De chiquitos ¿Te acuerdas? No, yo te enseñé a jugar ¿También te enseñé? Sí, sí, claro Pues yo te enseñé a como pegarle al balón Y todo Y pues ya El perfil semiliego De perfil alemán Y a balón Hace una vuelta y te van ¿Te acuerdas? Eh Como familia Y pues ya Eh ¿Quieres saber cuánto del partido? ¿Jani no has invitado, güey? Mañana, mañana Mañana vamos aquí Desde que te hizo famoso, güey Ya ni me habla, güey Pero no vamos aquí ¿Cómo estás, güey? ¿Se acuerdan de mí? Pero bueno, va Entonces mañana nos vemos en el partido, ¿va? La mejor parte de venir a la estadiación, ¿no, güey? Tusa, güey Tusa, güey Lo único bueno Cusa Con su amiga Disque pa' matar la tusa Que porque un hombre le perdó mal Es lo único bueno del partido, eh Viernesito, tranquilo Pero el partido da mucho que desear Pero... Aburrido Que aburrido Un hombre le pago Bota Amor, que más de mucho Venga, ahorita sale, eh ¡Venga! No mames ¡No mames! ¡Nada! Si te sobran una, está dentro la pinta Ya encontramos una solución Luisito se va a meter a la cancha, ¿verdad, güey? ¿Vas a jugar? ¿Vas a jugar? ¿Vas a jugar, güey? ¿Vas a meter dos goles o no, güey? Es más, es mujer. Veanle bien las facciones, güey. Está un poco aburrido esto. De malo a regular o no sé qué decir. ¿Tú qué opinas, Luis? No, pues es que... Está bien enfocado en prenderse, güey. Y ponete. Sí, ya vente. ¡Hácesela! ¡Háblale! ¡Pásala! Como lo practicamos a media semana. Toco y me muevo. ¡Ya meten a Chely! Uno. ¡Muy, muy, pásala! ¡Pégale! La ocha tiene un cañón, la ocha tiene un cañón. Te la dejas sola a Nati. Nati va a recortar. ¡Qué golazo, qué golazo, qué golazo! ¡Vale, madre! Otro golecito contra América. Jugada prefabricada. ¡Métela! ¡Métela, madre! ¿De qué te vas a disfrazar? Centro. ¡Chinga la madre! ¡No! ¿Por qué para atrás? ¡Vamos, China! ¡Vamos, China! ¡Dale, curiel! ¡Venga, dale, China! ¡Puedes! Pero si le ponen la canción, ya no sé ni qué cantar. ¡Ya, que meto una gachina! ¡Ya, que meto un golecito, no! Pues el resultado no es culpa de nosotros, pero los invito a que se suscriban porque hay muchas posibilidades de que el domingo vaya a Toluca, juega Cruz Azul. Entonces, si quieren ver ese video, lo más adecuado es que se suscriban para ser los primeros en ver ese video. La gente ya se enojó con las jugadoras, con todos. Rafa, ¿por qué se enojaran, güey? Por el tiempo que hace San Luis. Y aparte, ¿no? Está un buen partido. Ya faltan como 10 minutos para que acabe y no se ve ni por izquierda ni por derecha. ¡Viva la tuya! ¡Va a la cancha! Yo que te hice diosito Para que me dieras un partido tan feito Que te hice No soy un hombre de plegarias Pero por favor Superman si existes ayúdame Un gol Solamente un gol para que haya valido la pena El carrito más poca madre de la liga Para ir por una rienda Está perrone Que quiente eso Drift antes de llegar Chulada, chulada de carrito Bebecita En otra noticia ya tenemos refuerza Un perro Nuevo jugador de cruzazudos No es un tronco más como el caltebol El partido es tan malo que hasta la señal quitan Chulada de centro Remata Sola ¡Ajale! ¡Qué cabezazo es! Ya me la noquearon Acabamos de ser testigos de un feminicidio La dejó muerta en el área Está más entretenido el video del nuevo jugador del cruzazul que otra cosa ¡Ah, perro! ¡Ay! ¡Sí, sí lo hace el güey, güey! El de último minuto ¡Vamos, China! ¡Mita madre! ¡Dale, Brenita! ¡Avanza, avanza! Lo único que nos faltaba Lo hubieran dejado Lo hubieran validado así nada más de cuate ¡Pues no, mami! Bueno, amigos, ya vinamos a la playera Charon la acaba de firmar La vamos a sortear Ya vamos a hacer ese video de este canal Pues ya ¿Cuánto te pide? Acá Entonces ya saben qué hacer Nada más suscríbete al canal Y ya está la misma de Charon ¿Qué manche? Gracias Gracias